King of Kings It is one of those kind of king Yo soy yo Uno, dos, tres, cuatro Marchando en mi combo formo un alboroto Uno, dos, tres, cuatro Salte, ¿qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando en mi combo formo un alboroto Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando mi turno? La sola poder es a tela Si el deporte controla el negro no te consuela No piensa con sola, por Nelly la abuela Como suena sea, la mi piel canela Ella vea que es pura candela Dicienso y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese bruto que a mi combo desvela No le de la vela, o te va por pena Ella vea que es pura candela Dicienso y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese bruto que a mi combo desvela No le de la vela, o te va por pena Marcha Uno, dos, tres, cuatro Marchando en mi casta por mar alboroto Uno, dos, tres, cuatro Salte, ¿qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando en mi casta por mar alboroto Uno, dos, tres, cuatro Salte, ¿qué va pasando mi combo? Ella sin ropa, flota en la droga Un lujo en esa trúa Con ocho en pan en coso Y se enfoca la boca La nota te brota Dale otra vez, sigo más solita Se azota, se gota Toda, te aprieta como boba Su beso de marca que sabe a poco Y anda con mi combo que dice que va todo Eso lo vemos ahora Ahora Uno, dos, tres, cuatro Marchando en mi combo Forma un alboroto Uno, dos, tres, cuatro Salte, ¿qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando en mi casta por mar alboroto Uno, dos, tres, cuatro Quiero pasando mi combo Socio no me ronque Porque Va a sentir el torque No te toque Ni no provoque O te dejo caer en roque Socio no me ronque Porque Va a sentir el torque No te toque Ni no provoque O te dejo caer en roque Marchando en mi combo Forma un alboroto Uno, dos, tres, cuatro